Oye, soy de melleca, no con los controles, con el deporte Escuchármelo, ponete malas, corte a sus alas, de llueve en balas Y no van a entender, deténganse, critíqueme si no tienen así hacer Escuchármelo, ponete malas, corte a sus alas, de llueve en balas Y no van a entender, deténganse, critíqueme si no tienen así hacer Antes de criticar, mejor mires al espejo, que a la hora de la hora solo va a ver el reflejo De una buena cátedra, por este lado, homi, la finanza toma precio Que si andas en lo chueco, mejor camina derecho, en el fantasmeo te tiran y vas pa'l suelo Aquí no te la fían, si la debes, la pagas, ando con el deponer, traficando pa' la banda Pura buena rima que por el terreno anda, asomando en la esquina, caminando en la cuadra La perla tapatía, en Guadalajara, puro locochón, psiquiatrones y piratas Que no se las piensan para detonarte pana, el tiempo se te acaba de la noche a la mañana Suenan los plumazos, impactos de bala, tú ya no la cuentas, te cargo la calaca Escuchármelo, ponete malas, corte a sus alas, te beben balas y no van a entender Deténganse, critíqueme si no tienen a qué hacer Tranquilito, que este bloque no es un juego, la huesura se lo fuma y lo pone sobre el suelo Simona, como no, la tirada es muy clara, escoja un camino del bien o la chingada Bacha la cucaracha, la city del peligro, vives o enterras dando baja el enemigo Mi tierra del delito, Guadalajara, Jalisco, plomo muerte, sangre y vaya no es un mito Entre conflictos se te asalta el manicomio, somos demonios sufriendo hasta el insomnio Tiro, pongo a ganas con mi trato malano, alucinando entre los valles, más leandros Así de peladas, se moja de este charco, para que no se achique, ni le reces a sus santos Que no le va a hacer que para nada a mi perro, seguimos en la luna bien enfermos del cerebro Escuchármelo, ponete malas, corte a sus alas, te llueven balas y no van a entender Deténganse, critíqueme si no tienen nada que hacer Escuchármelo, ponete malas, corte a sus alas, te llueven balas y no van a entender Deténganse, critíqueme si no tienen nada que hacer ¡Suscríbete al canal!